En mi memoria tengo recuerdos felices que me llegan de tan solo imaginarme que no pudiera estar aquí adelante si no hubiera sido porque de Don Robert te enamoraste fui creciendo y siempre estuviste ahí me cuidabas como un ángel de la guarda tu cariño lo dividiste en mil y lo repartiste a la familia tejada abuelita no sé si antes lo dije pero llenas de alegría mis días tristes tus consejos me han ayudado a no rendirme y aún me quedan muchas historias por compartirte abuelita queremos reconocerte porque pasan los años y tú sigues igual de fuerte eres la reina del castillo que construiste donde puedo llegar y siempre habrá un plato caliente con tu ejemplo he librado varias batallas con tu apoyo me animé a bailar en la primaria haciendo memoria siempre estuviste en primera fila abuelita no sé si antes lo dije pero llenas de alegría mis días tristes tus consejos me han ayudado a no rendirme y aún me quedan muchas historias por compartirte abuelita queremos reconocerte abuelita queremos reconocerte porque pasan los años y tú sigues igual de fuerte eres la reina del castillo que construiste donde puedo llegar y siempre habrá un plato caliente donde puedo llegar y siempre habrá un plato caliente sí no 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 Gracias por ver el video